¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y como veis, por fin en el menú tenemos el evento de Halloween Lo pone por aquí, vamos a leerlo con calma y dice Reglas del evento Doctor Curse O reglas del evento La Maldición del Doctor Modos de juego Los atacantes Madre mía, no sé ni si le leo, compañero, lo nervioso que estoy de lo lucho, no, que estoy encima, madre mía Los atacantes deben matar a todos los defensores antes de que el tiempo se cabe Los defensores deben sobrevivir hasta que se agote el tiempo o eliminar a los atacantes 5 vs 5 Mapa del castillo del Doctor Ronda de 2 minutos Vale, exterminadores ¡What the fuck! Los atacantes pueden elegir al mismo agente más de una vez No tienen armas, pero cada uno tiene un martillo de sledge y un dispositivo específico Mira, tienen sensor de latido de pulse Eginos modelo 3D, Jackal o EE-1D de Leon Vale, es decir que tenemos 3 atacantes Cada uno tiene o la habilidad de pulse, la habilidad de Jackal o la habilidad de Leon Sin embargo, los defensores son monstruos Los defensores no tienen acceso a más armas que sus propios dispositivos Los defensores pueden conseguir un multiplicador de velocidad Y volverse totalmente invisibles por cortos periodos de tiempo Usando su habilidad secundaria zancada nocturna No tenga acceso más a armas que sus propios dispositivos Es decir, solo tenemos los dispositivos como armas Vale, vamos a ir buscando entonces partidas Tengo que decir que estoy súper nervioso Eso sí, me pone tiempo a estimarlo de 0 minutos Eso significa que creo que está bugueado No lo sé, la verdad, estoy muy nervioso No voy a engañaros ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios tengo encima! Vamos a hacer una pequeña pausa hasta que ya estemos dentro del juego Así que... ¡Empezamos, mi gente! ¡Empezamos! Es Castillo del Doctor ¡El escondite! Tengo muchas ganas, mi gente Venga, vamos a ver Estamos en ataque Podemos elegir entre uno de los 3 agentes que ya hemos dicho Vale O habilidad de Leon Pulse ¡Uf! ¡Uf! ¡Papá! ¿Cómo está esto? Cazador, merodeador O acechador Vamos a cogir en el primer lugar A Leon, va Ya que ninguno lo tiene ¡Uf! Sí, 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 lo tengo yo, compañero Mirad Mirad todo esto, papus Mirad qué chulo, papus Vale, mirad qué chulo Aquí cómo se ve arriba a la izquierda Tú, el tema de los agentes ¡Uf! ¡Madre mía! Son dos minutos de... ¿Sabes? Se escucha muy bajito Vale, vale, sí Caminan despacio ¡Hostia, cómo corremos tú! ¡Que empiece la cacería, amigos! ¡Mata a los monstruos! ¡Hostia, cómo corremos tú! ¡Uuuh! A ver ¡Lol! Madre mía ¡Ah, que tienen solo sus dispositivos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ih! ¡Ay! ¿Cómo me he muerto? ¡Qué pasada, tío! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? ¡Madre mía, tú! ¡Qué demonios es esto, tío! ¡Ahí está! ¡Ah, que se ha hecho invisible! ¡Toma ya! ¡Pidazo de martillaco, loco! ¡Pum! Tengo que decir que estoy flipando, la verdad Mira, se ha hecho invisible, tío Vale, un segundo Yo que ponga esto aquí Ahí está Lo siento si lo habéis un poco parado ¡Uf! ¡Madre mía! Defensores ahora Creo que son a tres o cuatro rondas No lo sé ¡Qué pasada, tío! ¡Oh! ¡Los skins! ¡Cómo molan! ¡Sí! ¡Qué pasada, tú! ¡Cómo maldito mola esto! O sea, está guapísimo, tío ¡Está guapísimo! A ver ¡Qué pasada! Mira, si le damos a la G ¡Lol! Nos ponemos invisibles, tío ¡Loli! Corremos un montonazo, tío ¿Podemos atacar? No, no podemos atacar Solo tenemos que escondernos, gente Vale Trata de ocultarse Y... ¡Hostias! ¡Uh! ¡Lo que miradito! ¡Lo que miradito! ¡Corre! 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 ¡¿Cómo corre?! ¡No, no, no! ¡Cómo, hostias! ¡Corre hecho, tío! ¡No! ¡Ve detrás! ¡Ve detrás! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¿Qué viene? ¡Corre, amigo! ¡Corre! ¡No! ¡Trampa, trampa, trampa! ¡Vale, perfecto! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Corre muy poco! ¡Me estoy escuchando detrás mía! ¡Joder! ¡Qué puto miedo, tío! ¡Cómo molan, tío! ¡O sea, cómo molan todo! O sea, las cartas... Bueno, es que no lo veis Bueno, uff Me parece una locura, tío ¡Uff! ¡Qué pasada tú! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo ha pasado! ¡Qué miedo! Vale El... Digamos, el truco es cogerse Como atacante a Jackal sí o sí ¿Vale? ¿Por qué? Porque Jackal te traquea Aunque estés quieto ¿Veis? Este lo has visto, ¿verdad? Lol, mira Este lo tiene muy bien, ¿eh? Se lo queda uno ¡Vamos, hostage! ¡Vamos! ¡Que tú puedes, amigo! ¡Vamos! Por cierto Te darán un cofrecito gratis, ¿vale? Pero de todas maneras Ah, que lo pueden... ¡Oh, que puede recargar los felpudos! ¿Qué dices? ¡Wow! Frost está muy cheta, ¿eh? Está muy, muy cheta, tío Vale Más tarde De aquí a un ahorito así Tendréis el opening De todos los... De todos los packs, ¿vale? En total son unos 70-75 euros Pero bueno ¡Cómo mola, tío! Vale Creo que vamos a ganar Es que es impresionante O sea, y qué miedo O sea, se escucha en tu espalda Pero súper potente, tío ¡De prisa! ¡Ay! Uy, ha tapillado, amigo Ven Está muerto Por eso Los defensores no pueden hacer nada ¡Qué fuerte! A ver ¡Qué fuerte! Vale, vente a dar subir el volumen, ¿vale? Ah, bueno No me deja ¡Uf! Me parece muy chulo, ¿eh? Me parece muy... Muy de risa, tío Y... ¡Uf! Cogemos a... A Jackal 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 Ya digo que va a ser muy top Lo he dicho El tema de Leon Tú sabes más o menos Si se mueven ¿Dónde están? Yeah ¿Veis? Ahora todos se van a coger a Jackal por eso Pero es que Jackal Sí o sí Si se ha movido Le puedes escanear las huellas ¡Oh! Mira el mangual, tú ¡Uah! Let's go Let's go, boy ¡Au! Mira, tío ¡Qué pasada, loco! Además, vamos todos entrando por aquí Cuidado que así va a ser alguna trampa ahí De la frente ¡Oh, Riz, hermano! ¡Eh! ¡Oh, hermano! ¿Dónde está? Vale, allí ¡A por ellos, hermanos! ¡A por ellos! ¡Qué pasada, tío! Y más el parque de atracciones El mapa de parque de atracciones Súper ¡Hola! ¡Me ha matado! ¿Qué vida tenía? ¡Uf! ¡Qué se ha hecho invisible El cara mierda es este! A ver A ver si pongo el click ¡Lul! ¡Cómo se ha caído, tío! ¡En verdad, de smoke! Está muy tocho, ¿eh? O sea, creo que Menos el que me he cogido yo Que ha sido el esium En defensa Creo que están todos muy OP Menos el mío, tío Es que mira cómo se escucha Es que los defensores Corren que te cagas O sea, corren Que parece que vas En un cohete Al principio decía Buah, los atacantes Van a tener toda la ventaja Pero no Porque, por ejemplo La frost tiene mucha ventaja También con todas las trampas Que tiene El smoke también Se tira el humo encima Y se pone a correr Fíjate, claro Este se ha muerto Por el lesio ¡Uf! Pucha, que Tiene su misterio ¿Eh, mi gente? Esta es Sela ¡Uf! Él también, canalita Tú, cómo lo estuneas A todo el mundo Y encima eso De poder ponerse invisible En el momento que se estune Te pones a correr Y flipa Lo que no sé Es Si alguno lo ha probado ya ¿Vale? Si alguno después de ver Este vídeo Ya ha podido probar Todo esto Que me diga Si estando invisible Le pueden hacer daño Es decir, si yo le puedo pegar A alguien estando invisible Como atacante ¿Vale? Hay tres enemigos Que va, que va, que va Bueno, a ver Lo malo es que yo He gastado mi habilidad Al principio nada más Que para probarla Pero bueno ¡Uah! Me gusta, eh Me gusta, me gusta Uy, la boca está guapa, tío Lol Lo que no sé Es que pasa Si nos vamos fuera, tío Voy a probarlo Yo ahora también Vale, voy a cogerme A Smoke Influye el tema De la velocidad A ver Voy a verlo ahora, ¿vale? Es que mirad Qué guapo, tío Ah, no, no, no A ver Vale, son todos Velocidad De dos, sí Vale, pues Smoke Para mí Qué pasada, tío Está guapísimo Todos los personajes Están guapísimos, eh Uf Cómo da, tío Vamos, compañeros Vamos Eso sí El tema de Ivana y Lesion No son danidos, eh O sea, lo digo ya Corre, corre, corre A ver si puedo hacer una cosita El tema de Ivana y Vigie Perdón Corre, 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 corre Corre, corre, corre No, cabrón Quita de aquí Mira, mira Mira, mira Que está el día Ay, Dios mío Qué cabrón Qué cabrón ¿Viste que vas a saber Dónde estaba o qué? El CIS ese No sé cómo sabe Cómo estaba Si no tenía No me estaba traqueando Jackal Ni Leon Ni nada, tío Uf Qué rabia Uy Qué buena, bro Venga, qué buena Corre, bro Corre Venga, vamos Por lo que sea Es igual que una partida casual Vale, bueno Lo ponía también Que eran las reglas De una partida casual Solo que los defensores No pueden pegarle a los Hola, mira Uf Esquiva, esquiva Uy, lo había esquivado Aún así No estará ahí, bro Frost va a ser así O sea, Frost va a ser Campeo, campeo Y campeo Perfecto, dejadme un buen like No sé, si os ha gustado Yo qué sé Si no os ha gustado Pues un dislike La verdad Así es como yo puedo Medir las cositas Y si os ha gustado Pues también me lo podéis Poner en los comentarios A ver qué os ha parecido Yo la verdad No estoy pasando de lujo La verdad O sea, es muy Es muy rápido Es muy intenso Además es muy poco tiempo Son dos minutos Uf, está muy tocho O muere el que viene Muere el que viene Perfecto Ah, esta no se puede hacer invisible No Vale, solo queda él Quedas tú, hermana Vale, le hemos pegado todo Como hemos visto, ¿vale? ¿Por qué? Porque se han entrado todos Por la puerta principal Eh... Hasta luego Vamos a ver Qué locura Uf, qué locura tú Qué fucking locura Madre mía Me está encantando O sea, súper divertido Súper... No sé Me tiene muy... Vamos a cogernos a... Acechador, va Me tiene muy... Muy nascuas, la verdad Porque encima me tiene un montón de... Mira, va ahí todo el mundo Con el jackal, tío Joder, no sé No sé cómo explicarlo Me mete un montón de miedo Estoy todo cagado Vale, tenemos el gran martillo Hermanos Destruyan todo Destrúyelo todo La cárgola A por ellos, hermanos Matad a esos monstruos Estoy corriendo Sí, estoy corriendo Vale, a ver Lo he visto, lo he visto Ah, me quita 30 de vida Como ya Vamos, hermano ¿Dónde están tus amigos? Vale, lo chulo es que este puede verlos Aunque estén invisibles Ostias Ostias, tú que no veía Gracias Gracias, mi amigo Vale, reparecemos con un pelín más de vida Queda un minutito y 20, bro Además tiene muchísimo alcance Joder, hermano Me he cometido las trampas Las trampas que veo Bueno, es el caso Que no las veo No, no, no Trampa, trampa, trampa No, no Trampa, no Dale, dale, dale Toma ahí Se me está quedando mi gente Sinceramente Me está gustando bastante Lo tienen, lo tienen, lo tienen Lo malo que es Lesion y Eso sí, Capkan También es una O sea, me parece en defensa Que están todos chetadísimos Lo tiene Lo tiene Mira cómo corre Mira cómo corre Corre, corre, corre Que se hace invisible Ah, qué rabia, qué rabia Qué pasada, tío En fin, mi gente Un buen like por este pedazo de vídeo Un buen like por este evento de Halloween Que la verdad es que Está bastante igual Eso de que remodelen todo Un mapa Totalmente un mapa La verdad es que está muy guapo Nada, yo no puedo hacer nada No, porque están los dos ¡Eh! Ah, no Mira cómo se habla la calle, tú Qué fuerte, tío En fin, chavales Os he dicho Un placer Vamos a ver si algo A ver qué pasa ahora de fondo Estábamos con unos españoles Otro equipo La verdad es que es bastante guay Me ha molado mucho el evento Lo he dicho A ver si sale alguna animación Oh, sí que sale, tú LOL Qué pasada, tío Cómo mola Guapísimo O sea, guapísimo Lo he dicho Un placer Un buen estrés Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Madre mía Llega Halloween Música 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 Gracias por ver el video.